Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Capricornio. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Te invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vas a estar desarrollando herramientas tremendas para tu proceso de sanación personal y también viene con una maravillosa guía de trabajo que te estará acompañando durante ese proceso. Así que te invito a conocerlo. Está en descuento hasta el 15 de noviembre, así que puedes mirar un poco más de qué se trata en mi sitio web que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video. Y también estoy sorteando uno de estos cursos en su versión online. Para aquellos que quieran participar, solamente deben suscribirse al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Bien, vamos a mirar ya. Recuerda que si la lectura no resuena contigo, te invito a mirar tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo también, así que tómalo como resuena y el resto déjalo ir. ¿Ok? Vamos a ver la energía de tu persona especial. Tu persona especial tiene este 7 de espadas. Esta carta tiene que ver con malentendidos, algunas veces incluso traiciones, algo que está ocultando y vamos a mirar un poco más. Ok, posiblemente lo que nos está ocultando es que tu persona no te ha dejado ir. Hay un ciclo que todavía no ha cerrado. Sí tiene intenciones de moverse hacia adelante, pasar de un tiempo difícil a uno un poco más tranquilo. Efectivamente, hay mucho dolor en el corazón de tu persona especial con este 9 de bastos. Hay algo que esté intentando cuidar, proteger, posiblemente su propio bienestar. ¿Qué es lo que siento que nos está ocultando? Son los sentimientos que tiene esta persona hacia nosotros con este paje de copas. Esto generalmente tiene que ver con una oferta de amor que en este minuto con la carta de la luna está oculta. Quiero ver en esta lectura si es que tu persona va a ser capaz de trascender un poco más esto y ver cómo lo va a ir manejando en el tiempo. Tú tienes un paje de pentáculos que inmediatamente me está mostrando que son ambas personas las que tienen la intención de esto, de esta unión, de esta conexión con este paje de pentáculos y este paje de copas. Y vamos a ver cuál es tu energía. Tú tienes un sentido de pérdida. Hay algo que se ha estado perdiendo en esto. ¿Sientes que quizás no puedes salir victorioso de esta situación? Efectivamente puede haber alguna un poco energía de traición, incluso de triángulos amorosos para alguno de ustedes. A ti también te cuesta cerrar el ciclo, ¿no? Hay algo que no queremos soltar acá. Ambos tienen energías de dificultad para cerrar ciclos. El 6 de espadas y la carta de la muerte al reverso. Y la carta de la papisa al reverso. Ok. Esta carta de la papisa me habla un poco de alguna especie de desconexión con la intuición. Tenemos la carta de la luna y la carta de la papisa. Ambas cartas nos hablan de la intuición y de procesos inconscientes. Nos habla principalmente ambas cartas de aspectos ocultos o que ambos quizás están restringiendo de expresar sus emociones. Vamos a ver la carta resultado. Tenemos un 6 de pentáculos. Hay algo aquí con la reciprocidad. Y generalmente este 6 de pentáculos al final de la lectura tiene un buen indicio. Pero vamos a mirar un poquitito más. No nos vamos a quedar aquí con esto. Hay alguien acá que quiere entregar. Que quiere hacer de esta conexión algo recíproco. Bien. Algo bueno para ambos. Vamos a ver qué siente tu persona especial. Muchas gracias guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Capricornio por Capricornio. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Tenemos un caballero de pentáculos al reverso. Un 9 de espadas al reverso. La carta del mago. La carta del mundo. Y la carta de la templanza al reverso. Muchas arcanas mayores. Posiblemente esta persona no te ha podido proveer de una estabilidad. Siento que hay como esos sentimientos encontrados. Me gusta pero al final me cuesta tener una conexión con esta persona. Esta persona está sufriendo mucho. Mucho, mucho por el sentido de pérdida. Por no poder avanzar hacia adelante. Hay miedos, inseguridad, inestabilidad. Y siento que las noches piensa en lo que ha pasado entre ustedes. Definitivamente esta persona quiere empoderarse. Quiere salir adelante con la carta del mago. Quiere manifestar algo contigo. E incluso está dispuesto a ir a la distancia por ti. Tenemos cartas muy lindas acá con el mago y la carta del mundo. Pero la carta de la templanza nos indica que tu persona todavía tiene algo que sanar. Ciertos patrones tóxicos principalmente que hay que trabajar. Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Este seis de pentáculos. Muchas gracias. Y a espirituales que más nos pueden decir acerca de este seis de pentáculos. Rey de copas. Caballero de espadas. Alguien viene a decirte acá cómo se siente. Lo que siento es que le tiene miedo a la separación y principalmente a que tú no vayas a querer lo mismo. Pero esta persona tiene mucha intención de querer ir hacia ti y decirte qué piensa, qué siente, qué es lo que necesita para moverse hacia adelante contigo. Y luego tiene un pensamiento que dice no, no, me da miedo. Capricornio me va a rechazar. Capricornio ya no me quiere, ya no está interesado en mí. Disculpen. Y hay un tema como que está evadiendo esto, ¿no? Está evadiendo, está intentando decir, bueno, me voy a concentrar en mi trabajo, en mi proceso de sanación personal. Entonces me gustaría ver realmente si es que tu persona va a ser capaz de trascender esto. Pero están las intenciones de comunicación. Pero este page de espadas que está aquí al reverso nos indica que finalmente esas intenciones las deja en silencio. Una cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que siento y otra cosa muy distinta puede ser si es que yo actúo con respecto a eso. Vamos a mirar algunas cartas oráculo. Bueno, muchas gracias guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. ¿Qué más necesitamos saber acerca de la conexión de Capricornio? Aquí. Aquí, vamos a ver. Tenemos la carta de la luna de miel. Esta es una persona que quiere disfrutar tiempo contigo. Incluso tiene matrimonio en la mente. Ok. Es la química. Me gustaría ver qué más. Nos dice, vale la pena esperar por esto. Esta es una persona que lo quiere pasar bien contigo. Se siente mucho la química. Hasta incluso te ve a ti como material de matrimonio, ¿no? Viene a expresar esos sentimientos. Lo quiere hacer. Me gustaría saber realmente si es que lo va a poder trascender. Y ya vamos a preguntar eso. Muchas gracias guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Sí, y miren. La carta del anillo del compromiso. Esta persona quiere... Quiere tener algo serio contigo. Pero piensa que todo ha acabado con la carta del verdugo. Siente que tú no le vas a dar una segunda oportunidad. Esta es la carta de las almas gemelas. Definitivamente quiere conversar, hablar contigo. Nos dice... Se están haciendo un espejo del otro. Podemos tener más conciencia de nuestra autoimagen. De quién somos a partir de las conexiones que tenemos. Entonces, esto nos pudo haber reflejado alguna de nuestras heridas. Por ejemplo, la herida del abandono. La herida... Alguna herida de la autoestima me están mencionando. Del valor propio. Entonces, esto que nos está reflejando esta conexión. Es un espacio de introspección. Y para darnos cuenta, Capricornio. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros? ¿Qué podemos trabajar en nosotros, no? Esta es una oportunidad de trabajo personal. Y es una oportunidad de autoconocimiento en ese sentido. ¿Vale? Me gustaría ver algunos mensajes de tu persona especial hacia ti. Para ver si es que se nos aclara un poquitito... Si es que va a poder trascender esto. Dice... Ten cuidado que mi amor viene desde el ego y no desde el amor. Lamentablemente, no estoy emocionalmente disponible por ahora. Esta es una conexión kármica. Venimos a aprender de esto. Lo siento, pero no estoy interesado. Sé cómo mi vida sin ti no me gusta. Quiero que resolvamos esto. Ok. Después de un sinfín de disyuntivas que tiene en tu cabeza tu persona especial, ¿no? Tenemos el miedo a estar herido. Algo que se lleva como un poco en secreto, ¿no? Porque lo que en la cara que nos muestra es que no está interesado en esto. Y que esto es algo kármico. Sí, efectivamente. Vienen a aprender de esta situación. Que no está emocionalmente disponible. Que tiene el ego. Ahí viene bien fuerte. Sin embargo, después nos dice... Sé cómo mi vida sin ti no me gusta. Quiero que resolvamos esto. Esta es una persona que se da cuenta que... Lo que tenía cuando lo pierde. Y esa es como un poco la energía que ha salido durante esta semana. Y me gustaría... Me gustaría ver si es que esto es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Es conveniente esta conexión para nuestros amigos de Capricornio. Muchas gracias, guías espirituales. Es conveniente esta conexión. Porque yo no te veo pasándolo muy bien, Capri. Dice, no necesitas preocuparte. Si necesitas tomar acción o tomar ciertas decisiones. Solamente si es que tú crees y confías en esto. Esto puede ser posible. Sin embargo, lo que te piden las cartas ahora es... Es recuperarte y sanar. Porque te puedes dar cuenta que hay otras personas u otras conexiones que pueden ser mejores para ti. O sea, esto ya no tiene que ver con lo que quiere esta persona especial contigo o no. Sino que puedan haber otras oportunidades que son mucho mejores para ti. Por más que esta persona tenga las intenciones. Por más que le guste. Por más que quiera estar contigo. Realmente va a poder ser capaz de trascenderlo. Todavía me deja en duda. Sí, siento que quiere tener comunicación. Y quizá en algún momento querría resolverlo. Pero los guías espirituales te piden tomar conciencia acerca de qué es lo que quieres y qué necesitas tú en tus conexiones. Y si esta persona está dispuesta a... Más allá que dispuesta. Cumple realmente lo que son estándares tuyos de una conexión. No soy yo quien tiene que tener los estándares firmes. Esto es lo que estoy buscando en una relación. Y no aceptar menos. Bueno, estándares viables. Estándares realistas. Vamos a ver algunas iniciales que nos puedan ayudar con esta conexión. Vamos a ver algunos números. Y vamos a ver qué signos pueden estar involucrados. Y luego vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Tenemos la letra A, la letra N, la letra O, la letra B, la letra L y la letra S. Pueden ser nombres relevantes para ti. Puede ser tu nombre o el de tu persona especial. Y vamos a ver algunos números. Nos dieron pocos números hoy, ¿no? Tenemos un 2, un 2. 322 puede ser algún número para ti. Puedes estar viendo bastante el número 22 durante este periodo. Nos dan el número 32, 23, 22. O el 2 y el 3 de forma individual. ¿Ok? Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un acuario, con un cáncer, con otro capricornio, con un virgo, uno más, o con un tauro. Recuerda que estos signos no son limitantes y puedes estar lidiando con más signos que esos. ¿Ok? Vamos a explorar un poco cuál es la siguiente acción a tomar. Pero siento que principalmente esta es una decisión tuya a tomar. Muchas gracias, ideas espirituales. Yo siento que esta persona se da cuenta de lo que pierde en algún momento y como que quiere recuperarlo. Pero me pone la duda si es que eso se va a quedar en intenciones realmente o si es que va a ir hacia ti. Y vamos a ver entonces si es que acá nos va a mostrar alguna acción concreta. Ok. 5 de espadas, como que se nos queda ahí todavía. 5 de copas, arrepentimiento. La carta de la estrella al reverso pierde la esperanza. Y la carta del sol nos habla de momentos tristes o confusión también. También tenemos el haz de copas y el 10 de copas. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos indica finalmente esta lectura? Que después de que esta persona se da cuenta de que es lo que pierde, pasa por un momento muy triste, de arrepentimiento, ¿no? Se arrepiente, se da cuenta de lo triste que está sin ti. Y es ahí cuando decide tomar acción con este haz de copas, tener una nueva oferta de amor para posiblemente tener algo o construir algo sólido, ¿no? Vimos cartas de matrimonio, vimos cartas de compromiso. Estas son las intenciones. Sí, yo creo que efectivamente va a tener alguna especie de comunicación contigo con respecto a estos sentimientos. Ahora, recuerden que las cartas nos indicaban puede haber algo mejor para ti. Y cuando hay unas de copas también puede haber un nuevo amor. Así que si tú ya no deseas estar acá, hay un nuevo amor que te puede hacer muy feliz viniendo hacia ti. ¿Ok? Ahora, a esta persona le va a tocar un poco duro para poder darse cuenta realmente de qué es lo que pasa. Va a tener que dejar de evadir sus verdaderos sentimientos y eso requiere un proceso. Así que te invito a estar pendiente también de las próximas lecturas a ver si esto avanza de otra forma también. ¿Ok? Espero haberte ayudado de alguna forma u otra, Capricornio. Vamos a darte un último consejo. Muchas gracias por estar acá, como siempre. Nos dice, sigue tu intuición, son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos. Escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños. También te dice, es el tiempo para preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? ¿Ok? Que esa pregunta sea para ti, independiente de lo que quiera esta persona o no contigo, ¿no? Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, mi querido Capricornio. Te invito nuevamente a participar en el sorteo de mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué. Te gustaría ganarlo y si es que te gustaría adquirirlo, está con un 15% de descuento hasta mediados de noviembre. Así que te invito ahí a aprovechar el descuento. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namasté. Un abrazo desde el alma. 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 Gracias por ver el video.